Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y a mí me gustaría, para entrar en materia, pues recordarle al público de los datos duros que hace unos días, a finales de septiembre, murió Sócrates Campos Lemus, quien formó parte del Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil de 1968, que cobra gran relevancia, pues, a seis días de que se conmemoró precisamente el 2 de octubre, 2 de octubre, dice la frase hecha, no se olvida. Fue uno de los representantes de la Escuela Superior de Economía del Politécnico y que luego, pues, de la masacre del 2 de octubre fue víctima, diría yo, pero ya nos dirán aquí nuestros invitados, de una serie de calumnias sistemáticas, de ataques aviesos, traperos, de parte precisamente de algunos medios de comunicación y como estamos viendo ahí, que todavía ponen en sus portales, pues, este asunto de si Sócrates Campos es o no un traidor al movimiento y para ello, pues, me daría muchísimo gusto que nos presentaras, por favor, a nuestros invitados, querido Kike Legorreta. Así es, mi estimado Ricardo, y es una mesa, más que de análisis, es una charla, pues, como nos caracteriza aquí en el programa, informativa, para que la audiencia conozca otras verdades y otros puntos de vista que tienen que ver con temas bastante importantes, ¿no? El movimiento de 68 es uno de los movimientos sociales que marcó a este país, que marcó al mundo, porque es uno de los movimientos considerados más relevantes en la historia de la humanidad, porque en los 60 se vivía un cambio de, un clima de cambio y que México también fue parte, pero de forma, no como uno hubiera querido, y el movimiento de 68 es muy importante, y para ello nos acompañan, como bien nos dices, dos amigos de la casa, dos escritores, columnistas de esta casa informativa que es Regeneración MX, y estoy hablando de nuestra querida Tania Campos Tomás, quien está con nosotros esta tarde aquí en Los Datos Duros. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Tania, por estar con nosotros, y también se suma con nosotros a la mesa, Ricardo, Alexandro Guerrero, otro, otro también, columnista aquí de Regeneración MX, que nos va a dar también varios puntos de vista sobre esto que estás planteando, y estás planteando muy bien. Alexandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ricardo, ¿qué tal también? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a quienes nos siguen en vivo y en el futuro, y a quienes comenten esto también, porque es un testimonio, ¿verdad? Y es un testimonio también, por ahí no es un tema personal, es un tema histórico, que tenemos la responsabilidad, el derecho y los datos duros para sostener, para señalar y para refutar. Totalmente de acuerdo, Alexandro. Pues, Ricardo, empecemos con este diálogo y esta exposición que nos va a dar diferentes vertientes de lo que significa el movimiento de 68, y sobre todo este papel que bien lo has marcado, Ricardo. Gracias, gracias, Quique de Gorreta. Pues vámonos en corto y por lo derecho, Tania Campos. Pues, a mí me gustaría, de entrada, que nos dieras un perfil biográfico, porque tenemos estos perfiles que nos han dado, o que nos han inoculado, sobre Sócrates. Sobre Sócrates, que lo voy a decir con todas sus letras, Sócrates, pues, fue tu padre. Entonces, me gustaría que nos platicaras, a si me permites hacerlo, en dos contrastes. Por un lado, lo que nos han inoculado, esta figura que, pues, han acusado incluso de traición al movimiento del 68, y por otro lado, los datos duros, como dice Alexandro Guerrero, que ustedes tienen, el lado B, digamos, de Sócrates, por favor, Tania. Sí, claro, claro, claro que sí. Pues, sí, lo primero que dijiste, y a mí me parece muy oportuno y muy correcto decirlo, es, pues, mi padre, ¿no? Sócrates Campos Lemus es mi padre. Y lo digo así, de abiertamente y honestamente, porque siempre me he sentido muy orgullosa de ser su hija, porque no tenemos nada que ocultar, porque él nunca se escondió de nadie, porque siempre hemos respondido a las preguntas que se hicieron, y ahora, pues, me toca a mí y a mi familia seguir afrontando estas preguntas, pero por sobre todas las cosas, por un asunto ético y de honestidad, ¿no? Sería incorrecto presentarme aquí sin decirle a la audiencia que estoy hablando de mi padre, ¿no? Entonces, lo digo abiertamente. ¿Y qué te puedo contar de él? Pues, mira, por un lado, este personaje que han construido este mito, ¿no? Este personaje, básicamente, que ha servido para sostener una serie de intereses a lo largo de, pues, ya, pues, más de... ¡Ay, qué susto, qué susto! ¿Quién apareció ahí? Perdón. Así, caray. Bueno, en fin, por un lado, este personaje que construyeron, pues, es el traidor del movimiento de 1968. Terrible, este, un hombre que traicionó todos sus ideales, que traicionó a sus compañeros, que luego vivió del poder. Bueno, han inventado cuanta cosa ha sido de la CIA, de la KGB, amigo de narcotraficantes, bueno, de todo, ¿no? Este hijo, niñito bien, hijo de una familia con dinero, que se fue a estudiar a Rusia. O sea, puras mentiras, la verdad. Este, mentiras, medias verdades, verdades puestas a modo, malas voluntades. En algunos casos, pues, falta de conocimiento, de saber. En otros casos, falta de rigurosidad para preguntarse por una historia como esta. En otros casos, falta de ética. Pero, bueno, no es difícil conocer la versión oficial que se hace pasar por la no oficial. Es muy curioso, ¿no? Porque es una versión aparentemente nacida de la izquierda, pero que, a final de cuentas, sirvió como la versión oficial durante muchísimo tiempo y sirvió para el gobierno, para los gobiernos en turno, ¿no? El malo, el malo del cuento. Ese es el malo, ¿no? Ese es el malo. Pero déjame preguntarte, Tania, ¿quién ha sido o quiénes han sido los encargados, antes de que pases al lado B de Sócrates, ¿quiénes han sido los encargados de defender este dibujo, digamos, grotesco, de la imagen de Sócrates, vilipendiándolo así? ¿Quiénes han sido y, en su caso, por qué estarían interesados en hacerlo? Mira, son 50 años. Entonces, en 50 años se van tergiversando muchos intereses, se van sumando otros y demás. Lo que yo te puedo decir es que al inicio de toda esta historia, cuando comienza el asunto, los intereses están puestos, pues son políticos, básicamente. O sea, a mi padre, siendo representante de economía del Politécnico y siendo una figura, pues una persona muy, muy carismática, esa es una de las características de él, que jalaba muchísimo a la gente, pues al gobierno de entonces, ¿no? A Díaz Ordaz, pero particularmente a Echeverría, le conviene sacar una declaración que la sacan bajo tortura. A mí me horroriza pensar que hoy en día que se habla tanto de derechos humanos y demás, se siga defendiendo una versión de una declaración que se sacó bajo tortura. Tania, Tania, déjame ahí, esto que tú estás diciendo es muy relevante y muy importante. Una declaración que se sacó bajo tortura. ¿Quién torturó a Sócrates y por órdenes de qué personaje o qué personajes? Pues mira, a mi papá lo traicionó, lo torturó, los mismos que lo traicionaron y los mismos que traicionaron el movimiento, que es la única traición que existe, que fue el gobierno en turno. Lo detienen el 2 de octubre en el edificio Chihuahua, en las versiones de algunos fantasiosos lo detuvieron, pero no le hicieron nada. Yo les quiero decir hoy abiertamente, y lo digo así de claro, tan le hicieron que una de las razones por las que mi padre fallece 50 años después es por una cosa que se suma, una secuela de aquella tortura, que por supuesto se suma a otras cosas. Pero a mi padre desde joven, desde los 23 años, le arruinaron los riñones con la tortura. Y una de las razones por las que falleció fue por una de las consecuencias de esa tortura, ¿no? Porque los riñones le acabaron fallando después de muchos años y de muchos tratamientos tratando de remediar eso. Entonces a mí me indigna terriblemente que pongan en duda que fue detenido, que pongan en duda que fue torturado. Se lo llevaron al campo militar número uno, como a muchos de ellos. A mi madre, mi madre dejó de saber de mi padre por varios días y lo tenían en el campo militar número uno donde lo torturaron. ¿Quién lo tortura? Pues el gobierno de entonces, ¿no? Y se lo llevan al Lecumberri como a todos. Y mi madre se entera de que no ha muerto él cuando muchos días después se entera de que está en Lecumberri. ¿Y cómo se entera? Porque lo sacan, es al único al que le hacen dar una declaración frente a los medios de comunicación. Le dan la declaración que tiene que leer, pero esa declaración ya se la habían sacado bajo tortura. Y lo obligan a leerla frente a la prensa. ¿Quién lo obliga, Tania? Pues el gobierno en turno. Eso es lo que se sabe ahora, ¿no? Particularmente Echeverría, porque este problema en lo que acabó el movimiento del 68 tiene que ver con la coyuntura presidencial que vendría después, ¿no? Entonces Echeverría hoy se sabe, después de mucho tiempo y muchos estudios, hoy se sabe que Echeverría es quien orquesta en gran medida esto, ni siquiera Díaz Ordaz, ¿eh? Y no estoy defendiendo a Díaz Ordaz, pero realmente el que verdaderamente hace las trastadas, pues fue Echeverría. Entonces, en esta declaración a mi padre, lo que le hacen decir es que acuse a una serie de intelectuales que él la verdad ni sabía quién era, porque ahorita que regresemos a quién es realmente Sócrates, te diré que mi papá no era un hombre de una familia con dinero, ni de grandes cosas, ni conocía intelectuales, ni mucho menos. Pero bueno, en esa declaración él tiene que decir que al movimiento lo financia el padre de Roberto Madrazo, Carlos Madrazo, que en esa época estaba por armar su propio partido político porque estaba peleado, digamos, dentro del PRI había habido una fractura. Entonces, ¿a quién le convenía acusar a Carlos Madrazo, que después, por cierto, se murió sospechosamente en un avionazo, a quien hizo que mi papá declarara? ¿Y qué hacen? En esa declaración le hacen decir a mi papá, leer a mi papá, que él tenía contacto con Carlos Madrazo o recibía las órdenes de Carlos Madrazo y el dinero de Carlos Madrazo a través de Elena Garro, que se ve entonces envuelta en este asunto porque la utilizan también para decir que ella era amiga de Carlos Madrazo. Y entonces ahí se involucra el sector cultural. Es bien interesante. Esto me parece la mar de relevante, pero déjame hacer un pequeño apunte para el público de los datos duros, que, pues bueno, hay un público aquí heteróclito, y recordarles que en esa época, pues justamente el secretario de Gobernación, pues era precisamente Luis Echeverría, y como tú dices, incluso en el libro Los Periodistas de Vicente Leñero, él sostiene que en efecto quien tomaba las decisiones, este tipo de decisiones, no era directamente Díaz Ordaz, sino alguien que le hablaba y que tenía una gran influencia, le hablaba al oído, que era precisamente el secretario de Gobernación, y recordemos también que, como se estilaba en esa época, el candidato natural a suceder al presidente, pues era quien ocupaba la secretaría de Gobernación, y en este caso así sucedió. Luis Echeverría podría estar haciendo este trabajo político, como tú bien apuntas, para sacar de la jugada a Carlos Madrazo. Perdón que te haya interrumpido, pero me parece importante matizarlo. Ahora sí. Sí, me parece muy importante. Hay muchísima información, podríamos hacer muchos programas. Pero bueno, te lo resumo, te resumo esta historia. Cuando le hacen, le hace esa declaración, ¿no? Bueno, ya lo meten a Lecumberri, en Lecumberri él convive con José Revueltas, como todos los demás. Había pugnas entre los estudiantes. Eran chavos muy jóvenes, mi papá tenía 23 años. O sea, imagínate lo terrible que es que hayan condenado a una persona a vivir con el estigma durante tantos años por algo que hizo o dejó de hacer en el 68, ¿no? Cuando tenía 23 años. Entonces, bueno, había pugnas. Sobre todo, había una pugna abierta, bastante conocida, entre los estudiantes del Politécnico y los de la universidad. ¿Por qué? Pues porque los del Politécnico eran más barrio, pues, ¿no? Este, es una lucha de clases, a final de cuentas. Entonces, los del Politécnico eran más radicales en sus formas. Y eso les parecía a muchos de los universitarios como, uy, no, pues, son terribles, ¿no? Y lo interpretaron algunos de ellos, a lo mejor con la mejor voluntad, no sé. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. De hecho, yo aprendí de mi padre a no hacer acusaciones como las que nos hacen a nosotros. Porque ya te diré, pero no solamente lo acusan a él, acusan a nosotros como familia, nos hacen acusaciones, aunque no hayamos nacido, por el estigma y por el gusto de hacer leña del árbol caído, ¿no? Entonces, pues, había a quien no les caía bien mi papá, pues, ¿no? Y entonces les cayó muy bien que le quitaron el protagonismo, ¿no? Me parece muy bien. A mí me gustaría, aquí, estabas haciendo un apunte sobre la declaración que obligan a hacer a Sócrates y donde Sócrates, pues, habla de ciertos intelectuales, da nombres, bajo tortura, ya no lo dices, pero, ¿quiénes eran esos intelectuales y qué relación tenían? Sí hubo, porque ahorita nos dijiste que él no conocía a nadie, pero que entonces esto fue, pues, inoculado también para que él mencionara a fulano, sultano y perengana. En realidad es una cosa hasta ridícula, porque en esa declaración se mencionan hasta 100 intelectuales de la época. O sea, ahí rellenaron y dijeron, de una vez nos echamos a todos. Pero sobre quién iban era, vamos a acusar a Elena Garro y vamos a hacer que este señor la acuse y vámonos contra madrazo. Eso era realmente lo importante, ¿no? O lo que quería el gobierno. Y entonces pasan una serie de cosas muy desafortunadas, porque estando en Lecumberri, por ejemplo, pues hay una, hay quien dice, no, es que yo estaba en mi celda, yo había dado un nombre diferente cuando me agarraron y escuché afuera de mi celda que Sócrates decía mi nombre. Él nos denunció, ¿no? No, espérense, el movimiento del 68 no era un movimiento clandestino, los conocían a todos, sabían sus nombres, tenían fotos de todos y cuando estaban en Lecumberri ya sabían sus nombres, aunque hubieran dado uno falso, si es que esta historia que se cuenta fuera cierta. Esto es otra de las formas de tortura. A mi papá muchas veces lo ponen en las fotos donde sale torturado y casualmente en los medios de comunicación se le olvida poner su nombre, ¿no? No ponen que es él. O, por ejemplo, no dicen que una forma de tortura era justamente pasarlos frente a las celdas de los demás con la lista de los nombres de quienes estaban adentro porque no los veían para que dijeran los nombres como si los estuvieran denunciando. Eso es parte de la tortura y lo saben ellos también. Yo te quiero preguntar, Tania, ¿Quién de los compañeros del 68 apuntaló la versión de que Sócrates era un traidor y quién apuntaló lo contrario? ¿Quién se adhirió a esta verdad que ahorita nos estás compartiendo aquí en los datos duros? ¿Quiénes fueron? Te voy a decir, hubo los que apuntalaron la versión de que era un traidor y que incluso hicieron acusaciones terribles. Por ejemplo, El Pino, ¿no? Que hay una entrevista con El Pino que hicieron hace no mucho con mi papá que desafortunadamente la hizo Loret de Mola porque yo no coincido para nada con él, pero ahí juntaron a mi papá con El Pino. Y ahí mismo le preguntaron al Pino, ¿era policía Sócrates? Y él, sin voltear a ver a mi papá que se le queda viendo, lo puedes encontrar en las redes, él dice, pues decían, ¿no? Oye, ¿y las pruebas? Pues no, pero decían, ¿no? Y así decían, muchos lo dijeron, pero yo fue otro de los que estuvo constantemente haciendo esta acusación. Y nosotros, o sea, nosotros como hijos, yo te puedo decir personalmente que he recibido agresiones de Pereyó en su momento sin que me conociera. Agresiones de la hija del búho sin que yo le dijera nada a ella. Ella a mí me ha dicho en varias ocasiones por WhatsApp en un grupo de vecinos, imagínate que nada que ver, puso la hija del traidor y no sé qué. Y sin embargo, tú ves a esta gente y me saluda, bueno, como si me amara, como, o sea, de frente. Y así eran con mi papá, ¿sabes? Ahí con Marcelino Pereyó es este personaje que incluso, pues, le quitaron prácticamente, le dieron duro porque reveló ahí su misoginia que ya tenía ahí y que es este triste personaje que dijo que el palo de escoba y que les gustaba a las mujeres y todo esto, ¿no? Para que la gente lo recuerde. Luis González de Alba fue otro que siempre estuvo con esta acusación y si tú lees lo que él escribía, pues, él acabó totalmente del otro lado, ¿no? Y mucha gente, hay mucha gente que ha repetido esta historia por repetirla 50 veces. Todavía ahora con la muerte de mi padre, de pronto en redes sociales, una señora ponía, no lo torturaron, jamás estuvo preso, ha sido diputado cinco veces, oiga, pero no es cierto, vaya y revise la lista de las legislaturas y se dará cuenta que jamás fue diputado. Se los dices y te das la vuelta y te dicen no, sí, porque sí fue diputado, ¿sabes? O sea, es una historia que les gusta repetir y repetir y repetir. Oye, Tania, pero Sócrates, platícanos, porque hay gente que dice que sí trabajó con el gobierno, ¿no? Que trabajó con Echeverría. También cabeza de vaca y muchos trabajaron con el gobierno, ¿por qué? Porque en esa época no había otra forma más que trabajar con el gobierno o en la empresa privada y ellos no eran chavos de lana, ¿no? Esa es una. Pero número dos, a mi papá particularmente después de que los mandan a Chile y lo regresan a México, a mi papá no lo regresan con el resto de los otros, ¿no? Lo regresan en una fecha diferente porque tienen todo el tiempo la consigna de mantenerlo lejos de las personas porque tenían mucho jale con la gente. Y lo llevan directamente a la oficina de Echeverría. Y Echeverría le dice y le plantea, de hecho, algunas de las fotos que les mandé para que las pongan es en Zacatecas porque Echeverría le dice a mi papá, bueno, pues ya que te gusta andar salvando al mundo, ¿no? Ya que eres un héroe de estas cosas y de las causas perdidas, pues si quieres permanecer en México y que tu familia esté a salvo, te vas a ir a montar una fábrica de carnaza a la sierra entre Zacatecas y San Luis Potosí en un lugar que se llama San Juan Capistrano. Mi hermano ya había nacido porque mi hermano mayor nace en el 69. Y mi mamá junto con él se van allá a ese lugar con los tepehuanes donde no había nada más que alacranes a montar esa fábrica de carnaza, una cooperativa tepehuana del gobierno que le vendía los guantes de carnaza al gobierno mismo para el rollo de electricidad y estas cosas y que después el propio gobierno revienta empezando a comprarle la producción de esos guantes a un privado. Y entonces ya ahí mi papá y mi familia se mueven a Zacatecas que es donde yo me crío ya cuando yo nazco, ¿no? Entonces después él desempeña pocos trabajos realmente en el gobierno. Él fue un hombre que siempre se mantuvo más bien en el periodismo de manera independiente. O sea, tiene muy pocos años efectivos trabajados en el gobierno. Lo último que hizo así como de gobierno fue trabajar en el sexenio de Vicente Fox en la parte de prensa del subsecretario de la PGR, que la gente muy malintencionada dice, no, sí, es que era panista y trabajó en la policía en la PGR. No, espérense, se hacía cargo de la prensa, era coordinador de prensa del subsecretario y fue por meses porque le duró poco el asunto, porque él nunca estuvo, la verdad es que panista primero, era el peor insulto que le podías hacer. Entonces, es cierto, bueno, parte de las acusaciones que se han hecho, lo tengo que decir porque son las versiones que se manejan, a él se sustenta, digamos, esta traición y que se vendió en el 68 porque dicen que cuando estaban en el mítin del Zócalo, él instigó a la gente a que se quedara para que obligaran al presidente a darle una respuesta ahí en el Zócalo y que eso era una provocación para generar la violencia. O sea, eso yo lo tengo que decir y él lo dijo siempre, no fue así, él preguntó dónde quieren el diálogo y la gente contestó aquí, 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 algo así, está el testimonio, está en las imágenes, pero con muy mala fe lo acusan de haberlo hecho a propósito. Quizá, no lo sé, quizá no fue correcto que lo hiciera así, pero asumir que eso lo hacía policía y que lo que quería era que los agarraron a todos a golpes me parece un exceso. Entonces, ¿no fue policía para recapitular? No fue policía, no fue senador, ni diputado. No recibió, digamos, ningún beneficio de ningún gobierno. No, de hecho, mira, mi papá que era muy mal hablado y que de ahí me viene luego a mí, lo decía muy claramente, él siempre decía, pues si yo fui policía, fui el policía más pendejo de todos porque ni me pagaron, me detuvieron, me torturaron, me sacaron del país, me regresaron y jamás he tenido un puesto político. Tania, déjame hacer aquí una pausa para darle la palabra a Alejandro Guerrero porque quiero yo que vayamos a algo que, pues la gente está también mirando ahí, porque esta narrativa no solamente ocurrió en los medios de comunicación, sino que se ha de alguna manera perpetuado a través de obras de teatro. Alejandro, yo te quiero preguntar porque tuve noticias de un personaje que es considerado dentro del medio literario, dentro del medio del teatro, como lo que se considera, pues, una vaca sagrada. Así le llaman, lo digo con todas sus letras, David Holguín. David Holguín, pues, es un dramaturgo, es un guionista, es un libretista, es alguien que ha gozado de becas, es decir, de apoyo económico, por llevar a cabo ciertas obras de teatro y una de estas obras de teatro tiene que ver con Sócrates, con Sócrates Campos Lemus. Entonces, yo te quiero preguntar ¿qué pasa en esta obra? Porque en esta obra vemos al Sócrates que nos retrata y que nos vilipendia sin cambiarle siquiera el nombre. Entonces, ¿qué pasa en esa obra, Alejandro? Y de entrada, ¿quién es este personaje, David Holguín? Rápidamente cierro dos puntos que quedaron ahí de una pregunta tuya y de un comentario de la doctora Campos. Entre estos intelectuales de la lista de aquella confesión y que uno de ellos le llamará a Elena Garro La Cantante del Año en el 68, eso en un testimonio de una investigación recabada por Patricia Rosas Lopate y biógrafa y agente literaria de Elena Garro, es Carlos Monsiváis, otro será Carlos Fuentes, otro será Benítez. Y bueno, pues ahí está, de alguna manera va quedando el suelto, el cabo de que en la noche de Tlatelolco si se entrevistó o no a Sócrates y decían, se supone que hubo una entrevista, que no existe la entrevista, y si existe la entrevista, por favor, enseña la entrevista, porque siempre repiten nada más el grito y voy entrando al tema de David Holguín, es la versión universitaria o la narrativa universitaria. Y yo digo que soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, como lo soy de la Casa del Teatro AC y conozco los entretelones, yo egresé en 2004, puedo decir que hay un colonialismo instituido en el teatro mexicano, en la UNAM, estos jerarcas que reproducen esta cuestión totalmente vertical, esta cuestión, insisto, colonialista, esta visión de grupo, de gueto, pero que está revestida de soy bien universitario, pero soy bien universitario en la élite, en la élite de la UNAM, en esa parte inaccesible de alguna manera para el grueso de la comunidad. David Holguín es un personaje que es egresado del Centro Universitario de Teatro, es un director, en algún momento yo he admirado algo de su trabajo cuando era muy joven, lo que hace en 1968 me parece de una absoluta ignorancia y lo digo con todas las palabras porque quien me conoce dentro del gremio teatral y me diga o me difame o todo lo que me ha tocado decir por soltar ahora sí que los datos duros y no plegarme a los estándares del modelo neoliberal de la cultura del que, por ejemplo, David Holguín se ha beneficiado prácticamente toda su carrera de todo el tiempo han sido becas, 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 becas. Él lo que hace es exponer esta figura diciendo y asegurando que fue policía de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, bueno, eso por ahí lo ponen en algún momento la redacción firma por ahí un periódico afirmando esto, por favor, ¿dónde están las pruebas? Porque las investigaciones, ¿no? Una cosa es querer crear una ficción teatral cuando también como David Holguín le apuestas a hacer historia con el teatro, ¿no? Tú conoces muy bien a Enrique Krause, pues no anda muy lejana una cosa de la otra, ¿no? Investigación es violencia de Estado en México antes y después del 68 de Carlos Montemayor, que Carlos Montemayor nunca estuvo plegado a estos grupos intelectuales que en muchos casos disfrazados de progre siempre han estado desde el hegemón, ¿no? Ubicados, situados desde ese poder que los vuelve incuestionables. Sócrates es un ser grotesco en 1968 la obra de David Holguín que ahorita está en streaming, ¿no? Que la pone además unos días después de los fallecidos Sócrates porque él ostenta como universitario el derecho para justiciar y apalear a alguien como Sócrates, ¿no? Alexandro, David Holguín, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en esta cartelera que además se está representando en El Milagro, en este teatro que pertenece de acuerdo a los datos que yo investigué, él dice que forma parte del consejo, pero en realidad es de su propiedad, El Milagro es de su propiedad, es así, pero además acá en El Milagro pues él, yo te quiero preguntar y también se lo preguntaré en su momento, Tania, nunca los buscó para entrevistarlos, para que ustedes que han sido estudios del 68 y que son son actores directos y que conocieron a Sócrates, nunca les pidió, bueno, pues miren, aquí voy a hacer esto, vamos a hablar sobre Sócrates, no los entrevistó, no les pidió su punto de vista, no, para nada, alguien como él, alguien como él, perdón, y si me está viendo o muchos compañeros que dirán ahí está, ahí vendrán las descalificaciones y lleno de rencor y demás, no, afortunadamente no, afortunadamente yo no busco el reconocimiento que ellos buscan ni que me pongan en los altares que a ellos les surja que los pongan, no, una persona con esta altura de ese nivel de cultura inasequible, inaccesible, como David Olguín no va a venirle a preguntar a la hija del traidor cómo crees, no, bajo ninguna circunstancia, él como se puede observar en un video que incluso está ahí en YouTube de la obra, hay generaciones muy jóvenes viendo ahí cómo se presenta grotescamente y cómo se afirma que él es policía, ¿no? Sócrates no viene a decir no, pero no se refiere a Sócrates Campos, ¿no? Además lo pone junto a Ayac Segura como si fuera lo mismo cuando Ayac Segura nunca estuvo en la cárcel, cuando Ayac Segura desapareció y todo el mundo sabe por qué él mismo, él mismo lo profería, era parte de la red de espionaje que tenía el gobierno puesto ahí, él no tiene que ver con Ayac Segura, ahí está Carlos Montemayor, ahí está José Revueltas donde José Revueltas menciona, además de la relación que tenemos con las nietas y la familia del maestro, como con la familia de Carlos Montemayor, ahí está esta declaración sacada bajo tortura, ahí está quién es quién desde esta lectura que aunque ahora se utilice la frase de vamos a desacralizar el 68, pero no vamos a comparar lo que no le conviene comparar al modelo digamos hegemónico universitario, ¿y por qué digo que no le conviene? Pues porque el chiste es seguirse disfrazando de progre, o sea, es muy fácil como muchos de estos directores aliarse a Calderón para el desfile del Bicentenario y después hablar de la guerrilla y después hablar de temas sociales y ponerse como los verdaderos conocedores y salvadores cuando en la vida en la vida la mayoría de estas personas que en algunos casos han sido algunos mis maestros no todos afortunadamente porque he tenido la suerte de aprender de los mejores y a quienes respeto por su ética principalmente salvo no tan honrosas excepciones porque el sistema es así ninguno de ellos se digamos pronunció cuando en 1999 vino la huelga del CGH que hasta la fecha es el movimiento que impidió que fuera privatizada la UNAM para ellos es un negocio el arte y la cultura es un grupo que lo negocia es un grupo yo te pregunto entonces si consideras esto antiético porque si David Holguín está recibiendo y ha recibido becas en diferentes momentos la beca de jóvenes creadores la beca del sistema nacional de creadores de arte apoyos que tienen que ver que tenían que ver con los fideicomisos entregados al arte pues es dinero público en ese sentido al utilizar dinero público estaba utilizando esa lana para sostener en los espacios culturales la legitimación de una historia tergiversada y además pues está bajo el cobijo de la academia porque él es académico de número también y bueno pues esto al ser lo que se considera una vaca sagrada entonces pues va imponiendo esta narrativa la va perpetuando pero al mismo tiempo están utilizando dichos espacios y todo ese dinero pues para que la gente vaya conociendo esta historia a modo entonces tú cómo consideras esto es falta de ética desde mi punto de vista pero yo no sé cómo lo veas tú sin ética no hay estética posible de entrada yo pienso que no hay ética cuando toda la vida te sientes como en muchos otros casos como lo has expuesto en el caso de los científicos o del grupo ahí de Operación Berlín y Anexas o este este señor Sheridan pues siempre el balón es mío y lo merezco por derecho propio porque soy prácticamente el oráculo cultural la referencia déjame preguntarle a Tania Alejandro algo que se quedó ahí en el tintero Tania tú dijiste en la primera parte que Sócrates había dado esta declaración bajo tortura pero ahí hablaste que hizo señalamientos a cerca de 100 intelectuales de esa época pero entre esos intelectuales sobresale el nombre por ejemplo de Elena Garro la señala Sócrates sin embargo yo tengo informaciones y ahorita me gustaría que tú me dijeras si son correctas y si lo son pues que nos explicaras de qué va el asunto de que Elena Garro dijo que Sócrates no tenía absolutamente nada que ver con la tradición e incluso escribió una obra literaria al respecto Sócrates y los gatos si no mal recuerdo pero platícanos Tania por favor aquí al público que nos está viendo si esto es correcto y pues detállanos si te es posible sí justo esto que estás mencionando es muy importante en efecto Elena Garro escribió una obra que se llama Sócrates y los gatos y el manuscrito de esa obra ella se lo entrega a un amigo que se lo lleva a Buenos Aires para resguardarlo Sócrates y los gatos es la obra de teatro en la que Elena Garro da su versión sobre lo acontecido en el 68 y ahí lo que ella dice puntualmente es que a Sócrates o sea a mi papá lo habían torturado salvajemente para sacarle esa declaración o sea que ella que se vio directamente afectada por esa famosa declaración tiene la pues la capacidad de darse cuenta de lo que estaba pasando y lo dice abiertamente pero a Elena Garro la silencian de otro modo a Elena Garro simplemente la acusan de estar loca y pues como está loca pues delira la loca y a mi papá pues como es el traidor pues es el que no tiene nada que decir y a mí y a su familia pues como son los hijos del traidor tampoco tienen nada que decir y así nos van silenciando esto que tú decías de alguien que le preguntabas a Alejandro yo te lo quiero contestar puntualmente primero como hija de Sócrates Campos Lemus y después también como doctora en antropología y académica y docente que soy y como dramaturga que he escrito una trilogía sobre el 68 y otras obras primero como hija de Sócrates Campos Lemus quiero decirte que a pesar de yo haberme leído todo lo que me he encontrado sobre el 68 hable bien o mal de mi padre y haber hecho de tripas corazón y haber leído todo lo que había que leer tratando de entender y de decir yo voy a decir la verdad pero la voy a decir desde la honestidad no voy a mentir no voy a acusar a quien no deba de acusar me he leído todo siendo su hija y aunque me doliera todo lo que me he encontrado me he leído por eso es que sé y conozco la obra de este señor Holguín a él no lo conozco conozco su obra y la conozco porque habla del 68 a mí me parece que él cuando se cumplen los 50 años del 68 pues hay recursos ¿verdad? y entonces se convoca que se hagan obras de teatro del 68 a mí me parece que una persona como David Holguín teniendo el nombre que tiene en el teatro que a mí me da lo mismo si se lo ganó bien o mal si es bueno o malo me da lo mismo yo no estoy buscando ni puestos ni espacios yo ni le tengo miedo ni le pido nada ni lo conozco o sea ni lo he visto ¿no? personalmente pero como académica me parece que los espacios públicos de legitimación y de poder es decir cuando uno está frente a estudiantes cuando uno está en las aulas cuando uno tiene un nombre bien o mal ganado pero que lo tienes y que ese nombre te legitima y cuando utiliza recursos públicos es un asunto ético y de responsabilidad hacer investigaciones rigurosas y a mí nadie me puede decir que la obra de este señor y varias otras y varios libros escritos están hechos con la rigurosidad académica que todos estos que se hacen pasar por intelectuales y representantes de la cultura en el país dicen que tienen pero que no demuestran porque este señor debió si iba a tratar el tema del 68 y se atrevió a ponerle nombre a mi papá ahí a uno de sus personajes debió de haber conocido absolutamente todo o lo más posible de lo que se ha escrito sobre el 68 y da la casualidad de que mi papá ha escrito muchísimos libros desde los 70 ha escrito libros y en todos esos libros ha sostenido siempre la misma versión y da la casualidad de que hay un montón de entrevistas con mi papá que son bien fáciles de encontrar en las redes sociales y en internet porque mi papá jamás se negó a hablar con nadie que era muy fácil encontrar a mi papá porque a mi papá tú le hablabas o me hablabas me contactabas a mí me pedías conocerlo y mi papá te citaba en un café y te invitaba al café como yo se lo invito al señor Holguín si quiere venir a decirme y a enseñarme las pruebas que hacen que él se permita en un escenario utilizando un espacio de legitimación y de poder que tendría que utilizar de manera responsable para decir y asegurar que mi padre era policía de la secreta yo quiero ver sus investigaciones porque él como académico tiene que ser riguroso y tú le preguntabas Alejandro ¿es ético? pues no, no es ético no es ético ni como académico ni como artista porque como dice Alejandro sin ética no hay estética pero además yo como académica te digo que la rigurosidad es un asunto de responsabilidad y es corrupción también utilizar el dinero público para hacer supuestas revisiones históricas y que esas revisiones históricas no sean serias han pasado 50 años desde 1968 ha habido nuevos hallazgos hay muchas cosas escritas ha habido nuevos análisis tesis completas que este señor tendría que haber revisado no se vale no se vale decir ah pues es que decían como dijo el pino ¿no? pues a lo mejor en el 68 decían y el pino que era un chavo y los otros que también eran chavos como mi papá pues a lo mejor se lo creyeron órale va pero este señor no es un chavo es un académico y han pasado 50 años y se permite hacer una aseveración de ese tamaño y de una forma te lo digo también retomando lo primero que decía como hija que se ha leído todo y que he escuchado barbaridad y media que a mí misma me han dicho le han dicho amigos míos en Tania no confíes porque la traición se mama por ahí un compañerito mío de la ENA que no se me va a olvidar nunca y que dice y hace como que me quiere mucho así como me como me han dicho cosas horribles a mí este señor utiliza un espacio y lo pone de una manera Ricardo tan grotesca tan hiriente tan irrespetuosa que entonces si esta vez ya no me voy a quedar calla y por eso es que yo estoy aquí hablando no es un asunto personal con él yo te quiero preguntar eso no es una 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 cuestión personal no no es una cuestión personal no mi interés es sentar un antecedente y que sepan todas las personas que han lucrado de una u otra manera o se han beneficiado de una u otra manera de repetir esta historia que que ha lastimado y ha herido a mi familia y que en este momento hiere de una manera todavía más terrible porque mi padre tiene apenas dos semanas de haber fallecido y mi madre sabiéndolo de esta obra de teatro me dijo muy angustiada tu papá orinaba sangre en el 68 diciéndome tienes que decirle a la gente que si lo torturaron imagínate no entonces no es personal con él pero él para mí es el ejemplo perfecto de lo que han hecho y siguen haciendo muchos que es reproducir una historia sin tomarse la molestia de hablar con todas las partes yo no estoy pidiendo y nunca lo hemos pedido que a nosotros nos crean nuestra versión porque si lo que queremos y siempre lo hemos pedido y mi papá escribió muchos libros y dio muchas entrevistas y yo lo voy a seguir haciendo es que conozcan esta otra versión que ha sido silenciada tenemos el derecho de darla a conocer nosotros hicimos bueno yo escribí una trilogía completa con todas estas versiones y la hice con mucha seriedad y con mucha rigurosidad entonces este señor está obligado a hacer lo mismo hacer las cosas con responsabilidad porque él como académico y como formador de nuevas generaciones si revisa la historia lo tiene que hacer responsablemente y no es ético lo que está haciendo y si bien me hiere personalmente también como académica me ofende ¿sabes? porque yo soy académica y yo si me tomo la molestia de hacer las investigaciones rigurosamente y no me parece que haya dinero público con gente que no está siendo responsable con ese dinero público y que después andan llorando y diciendo sin cultura no hay nación ni cuarta transformación ajá el papel de la cultura o de lo que ellos llaman cultura porque ni siquiera utilizan bien el término para defender su quehacer teatral en este caso pues tendría que tener un compromiso social y ese compromiso social requiere de ética y de responsabilidad de rigurosidad académica no se puede ir por la vida diciendo lo que a uno le da la gana no más porque uno es uno ¿no? entonces en este caso que es histórico si él quiere inventarse historias pues que hagan no más ficción pero como aquí está retomando un episodio histórico sí tenía la obligación de de investigar todas las personas involucradas sobre todo cuando estaban vivas mi papá nunca se negó a hablar con nadie Ricardo incluso hubo gente que me pidió hablar con él que no no voy a decir los nombres porque no quiero involucrarlos pero que después traicionaron mi confianza mi amistad pero que aún así te podrían decir que lo senté frente a una mesa y le dijeron a mi papá eras eras policía y mi papá les contestó entonces este señor no tiene pretexto pudo haber hablado con mi papá cuando él estaba en vida podría hablar ahorita con nosotros y te voy a decir yo de esta obra supe desde que se cumplió en los 50 años del 68 y se montó de hecho la tengo desde entonces ¿no? lo que pasó fue que en ese momento ya tan acostumbrada a que siempre estuvieran aprovechando y repitiendo y diciendo pues lo dejé pasar porque me pareció que bueno pues era una más ¿no? digamos que era una más que hacía un daño al de siempre repetir lo mismo no tomarse la molestia de revisar de hablar ok pero ahora mi papá fallece viene el 2 de octubre y este señor lo pone en streaming y cobra por ello ¿no? sí ya vi que ahí ahí hay cuotas pero además déjame decirte ya estamos finalizando Tania yo los invito a que vengan porque esta historia es fascinante y todas las aristas que se abren a partir de ahí pero que no es solamente la voz de Tania Campos la que da esta versión yo estaba viendo que justamente en el periódico La Jornada en su edición de lunes 27 de septiembre hay una opinión de Julián Andrade que pues hace un un homenaje a Sócrates es un huelum para Sócrates y que me parece algo muy distinto a lo que se está tratando de perpetuar con dinero público en estas obras de teatro y algo que a mí me gustaría mucho que tú nos dijeras rápidamente si puedes en esta obra de Elena Garro ¿cuáles son las palabras que utiliza para decir que Sócrates no participó en esa traición que le adjudican o que le adjudicaron ahí? No, lo que dice lo que dice Elena Garro no es que Sócrates no traicionó lo que dice Elena Garro cuenta cómo ella se vio involucrada en toda esta historia y cuenta que torturaron a Sócrates ¿para qué? que declarara y la acusara a ella ¿no? Entonces ella misma está diciendo que lo torturaron que por cierto que esa obra estuvo de eso mejor que te cuente Alejandro porque esa obra estuvo incluso censurada en México durante muchos años imagínate entonces A mí me gustaría que hiciéramos una siguiente misión para hablar de Elena Garro para hablar de esto para someterlo también a examen porque todo esto sobre el 2 de octubro pues merece la pena y no se agota en una emisión me gustaría que cerraras Alejandro Guerrero y Tania pues con unas palabras muy breves si se pueden pero con esta posibilidad de que vengan y platiquemos sobre esta obra y otras tantas porque ese ese bagaje pues es muy 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 extenso Alejandro con que cierras voy a usar un minuto y voy a acelerar el chico no tiene la culpa lo golpearon el gobierno pactó con los viejos líderes comunistas querían deshacerse de Matarazo que era el peligro real para él y se aprovechó de Sócrates para acusarme pensando que entonces yo acusaría a Madrazo Elena Garro Sócrates y los gatos por otra parte David Olguín pues maestro no maestro de actuación maestro de nuevos directores digo si es que en una maestría se pueden hacer directores así como los estos diplomados o cursos de creación literaria ahora los directores pueden salir de una maestría yo no comulgo con eso pero bueno realmente se están creando alumnos con tal con tal nivel de de falta de rigor con tal nivel de falta de rigor aunque parezca un fuego de palabras no hay rigor no hay investigación son tremendamente incultos estos afirmadores chiquitos a los que el mismo sistema reproduce y algo más 1968 son 53 años decimos 50 50 50 porque es la fecha que se queda y es cuando sale esta obra de Olguín pero ya pasaron tres años y por ejemplo antes de que entraba el gobierno de la 4T no se permitía la trilogía de Tania presentarse en espacios digamos de poder o de otra índole institucional cosa que la trilogía del 68 sí ha tenido la oportunidad ya dentro del gobierno de la 4T en el granero gracias a la subcoordinación nacional de teatro y eso quiero decir también que esa obra que están viendo que se apoyó se apoyó 1968 de David Olguín dentro del sexenio de Peña Nieto y que esa versión que se subraya y se reafirma Sócrates Policía Sócrates Policía tiene que ver con un montón de cosas como la doble cara y el doble juego que tenía Luis Echeverría Álvarez en América Latina como agente de la CIA que incluso era amigo de Fidel Castro porque quería quedar como un líder de la izquierda hacia el exterior las cosas decía Carlos Montemayor uno de los investigadores de quienes nos hacimos para poder entregar estos datos duros y fuertes aunque por ahí alguien ponga esta no es una nueva idea del 68 desde las últimas investigaciones es una desacralización y entonces ahí hace un retruécano como para quedar exento para poder difamar y no ahí está alguien del nombre del tamaño de Carlos Montemayor que dice las cosas no son tan simples entonces digo transformación o no desde donde la figura unívoca del gran creador intocable no hay intocables y menos para difamar Ricardo no hay gracias Alejandro palabras fuertes Tania con qué cierras pues mira yo tengo que decir dos cosas la primera dirigida directamente al señor David Olguín yo no tengo iba a decir el gusto pero no no sería ningún gusto no lo conozco para nada pero sí le digo a él y se lo digo a cualquier otro mi padre falleció hace dos semanas él estuvo todo el tiempo dando su versión de las cosas y muchos de ustedes no lo quisieron escuchar o no tuvieron la decencia de escuchar otras versiones pero conmigo la cosa va distinta y no porque mi padre se haya muerto vamos a dejar de luchar por darle el honor y la honestidad que merece la historia esa parte de la historia que merece él y que merecemos nosotros mi padre tuvo cuatro hijos mi hermano mayor y yo y otros dos hermanos que tengo de los que no voy a decir el nombre porque nunca los expongo pero todas las consecuencias del tipo que sean legales y como sean las voy a tomar porque no voy a seguir permitiendo que lucren y se beneficien de estar lastimando e hiriendo a mi familia por irresponsables por poco éticos por poco rigurosos y algunos por mala voluntad eso sí lo dejo bien claro y voy a salir a hablar en todos los medios todas las veces que sean necesarias para que paren esto para que dejen de estar difamando de esa manera eso por un lado y por otro lado yo soy 4T 4T de super corazón abiertamente y lo sabe todo mundo que me conoce por eso para mí también es muy importante decir que yo creo que parte de la transformación que estamos impulsando tiene que ver con transformar esos cotos de poder tiene que ver con cuestionar a esas vacas sagradas a todas no estoy hablando nada más de él a todas esos lugares de poder y esos espacios donde se va el dinero público donde se va la legitimación los espacios que les damos frente a las nuevas generaciones no pueden ser irresponsables y la revisión histórica tiene que ser una revisión seria tiene que ser una revisión honesta tiene que ser una revisión comprometida como la que se está haciendo por ejemplo de la conquista yo creo que del 68 también hay que hacerla hay muchos testimonios Ricardo yo te puedo mencionar a muchas otras personas que comparten la versión con nosotros y otras que no las comparten exactamente y que en otras cosas nos encontramos o no más allá de lo personal yo tengo un interés muy particular por decirle a mis alumnos y a todo el mundo esto que pasó en el 68 cada vez es más evidente que fue una estrategia de Estado y esa estrategia de Estado que consiste en acusar de traición a los dirigentes o a los representantes más carismáticos a los que se vuelven más importantes por personalidad o por lo que sea es una manera de romper los movimientos y si uno hace una revisión te vas a dar cuenta que en muchos movimientos ha pasado lo mismo ahorita con los 43 pasa lo mismo ya empiezan a tirarle muchísimo al 44 a Omar García ¿no? y la acusación siempre es la misma traicionó traicionó eso es ha sido súper efectivo entonces para no repetir los mismos errores históricos hay que conocer la historia pero la historia no es una y para siempre la historia se revisa hay que ser críticos y la del 68 urge que la revisemos y urge que dejemos de decir 2 de octubre no se olvida sin saber qué es lo que no tenemos que olvidar empecemos por ver qué es lo que no tenemos que olvidar ¿no? y en ese sentido yo estoy comprometida a seguir la tradición de mi papá es muy fácil encontrarme incluso el señor Holguín si me quiere encontrar te puede ubicar y te autorizo aquí mismo lo pongo a que le des mi teléfono personal para que me hable la misma tradición de mi papá yo estoy abierta a hablar con quien sea a responder lo que haya que responder con la honestidad de frente nosotros no le tenemos miedo a la verdad gracias gracias Tania Campos si la vamos a buscar en los datos duros para que él responda a estas declaraciones porque son muy muy importantes y si tiene algo que decir las puertas están abiertas de aquí de regeneración de los datos duros y para ustedes también nos vemos muy pronto por favor porque quedaron muchas cosas ahí a platicar les envío un fuerte abrazo gracias gracias por Ricardo muchas gracias gracias a ustedes necesitas no 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 ¡Gracias!